Hola, para los que no me conocen, mi nombre es Luz del canal Luz Cocina Guatemala VLOGS. Aquí con un VLOGS en un parque acuático. Miren un hermoso parque para pasar un lindo domingo. Los dejo a que los disfruten. Bienvenidos a todos a un nuevo video VLOGS. Aquí contamos con cuatro piscinas, dos para niños y dos para adultos. Y es así como se disfruta aquí en este parque acuático. Y en este parque acuático. ¡Suscríbete! Ahí están mis nietos disfrutando. Ahí está mi hija también, que no mucho le gustan los videos, pero ahí de lejito la tomamos. Miren, ahí están mis dos nietos, mi chinito y mi colocho. Y por acá tenemos la diversión también de las coronas. Hay juegos para niños, miren. Hay columpios, hay sub y bajas. Y es un parque de diversión para los chiquillos. ¡Suscríbete! Y es así como las mamás traen a sus pequeños a divertirse. Este parque está ubicado en San Antonio La Paz, vecino de nuestra aldea. A media hora de nuestra aldea, el chorro. Miren, aquí también les muestro. Hay chozas así, miren, de palma. Tenemos dos chozas grandes, tienen aquí. No tenemos, ¿verdad? Porque no sé, es un parque para venirse a divertir. Nos tienen dos chozas grandes para eventos. Miren como también ven cómo venir a cocinar aquí. Muy bonito. Dos chozas grandes de eventos para bodas de 15 años. Aquí es la casa de la dueña de este parque, miren. Ella vive aquí y aquí tiene el parque. Y ahí está una choza grande. Muy bonito. Puede venir a celebrar un cumpleaños de un chiquito. O unos 15 años. O también, ¿por qué no? Una boda. Miren, muy bonito. Aquí se puede venir a cocinar a leña o a carbón. Miren, las chozas qué bonitas. Y aquí están las cocinitas para venir a cocinar. Aquí, miren. Y es así. Miren qué lindo. Muy bonito. Ahí están las chocitas para poder venir a comer. Miren. Quería compartirles este pequeño recorrido para que conocieran este parquecito. Ya que lo tenemos muy cerca. Miren qué bonitas las chozas. Muy bonitas. Miren. Y aquí está. Y aquí está. Así luce. aquí se llama piscinas el delfín miren ahí tienen una tortuguita varios animalitos ahí como también sus piscinas y sus chozas o ranchos ahí está mi hija ya he hecho de ver que la estoy filmando no muy le gusta a ella los los videos no 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 miren qué bonito ya se nos iba a caer ahí es un lavamanos ahí el agua cae en las macetas ahí que están ahí miren se lavan y se aprovecha el agua para las plantas son espinas mamá son espinas qué bonito y es así como regresamos ya a casa por ahí anda mi sobrina que nos se juntó aquí con nosotros nos alcanzó ya vamos de regreso a casita miren esta es una entrada al cementerio de aquí de san antonio de un cementerio porque son dos cementerios y es así como finalizó nuestro día de descanso de relajación fue un día domingo ya vamos de regreso a agarrar nuestro tuc tuc como está tan cerca ese es nuestro medio de transporte miren piscinas el delfín aquí vamos allá van mi hija allá van mi sobrina y mi nieto y cerramos con broche de oro pasamos aquí a ver este campito de de fútbol es un campito sintético trama sintética si les gustó mi video regalen un like suscríbanse a mi canal y muchas gracias por llegar hasta el final de este video y muchas bendiciones y por ahí viene nuestro tuc tuc y hasta pronto amigos y amigas los espero en el próximo video a miren 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 la primera mitad miren miren la primera mitad